La administración de Ibagué-Vibra, con el apoyo de los gobiernos departamental y nacional, invertirán 100 mil millones de pesos para la construcción y puesta en funciones, ¿verdad? La administración de Ibagué-Vibra, con el apoyo de los gobiernos departamental y nacional, invertirán 100 mil millones de pesos para la construcción y puesta en funcionamiento de los escenarios deportivos de la ciudad. Estas obras como hoy las podemos ver con otra cara, con obras que vinimos ya a entregar el día de hoy, que son dos canchas, que las hicimos en dos meses. También tiene que ver que le pusimos el empeño, el amor, el esfuerzo, el estar encima. También el permitir que el contratista avanzara en disponer recursos por alrededor de 2.700 millones de pesos para que las obras siguieran. Hubiéramos podido tomar la decisión anterior de ser mezquinos y ponerle palo en la rueda a esto, pero yo lo que quiero ver es esto, obras construidas. El complejo acuático, que será ejecutado por el gobierno departamental, contará con instalaciones multipropósito, bloque de graderías y tres piscinas competitivas, que estarán al servicio de los clubes de natación de la región y 5.821 participantes de juegos intercolegiados. Que la gente recobre la esperanza en la ciudad de Ibagué, un avance de ejecución que se nota, maquinaria, personal trabajando y que esto genera empleos en la ciudad de Ibagué, pero genera también esperanzas e ilusiones en los departamentos. En el Plan de Desarrollo 2020-2023 se proyecta a través del Instituto Municipal para el Deporte y Recreación, IMDRI, una oferta institucional de servicios de carácter participativo e incluyente, cuyo fin será el mejoramiento de la calidad de vida de los ibaguereños.